Hola y bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy hablaremos sobre el fascinante mundo de los duendes y hadas en diferentes culturas. Estas criaturas mágicas y misteriosas han sido parte del folclore de muchas culturas en todo el mundo y han aparecido en cuentos populares, leyendas y tradiciones a lo largo de la historia. Este video es sugerencia de nuestro suscriptor Alexander Ricardo Jiménez. En la mitología celta, los duendes son seres mágicos y misteriosos que han sido parte de la cultura y el folclore de Irlanda, Escocia y otras regiones celtas durante siglos. A menudo se les describe como seres pequeños y traviesos, con habilidades mágicas y una naturaleza inquietante. En este video, exploraremos algunos de los tipos de duendes celtas más conocidos y su papel en la cultura de la región. Descubriremos sus características, leyendas y su influencia en la literatura y el arte. Aunque hay muchos tipos diferentes de duendes en la mitología celta, vamos a explorar algunos de los más conocidos, los Leprechauns, los Clurichauns y los Fardarrix. Los Leprechauns son los duendes más conocidos de la cultura celta. Se les describe como seres pequeños y astutos, con un sombrero verde y un abrigo rojo, que a menudo trabajan como zapateros. Se dice que son bastante solitarios y que no les gusta la compañía de los humanos. Los Leprechauns son conocidos por su habilidad para crear zapatos mágicos y también se les atribuye la responsabilidad de guardar un tesoro de oro escondido al final del arco iris. A pesar de su naturaleza traviesa, los Leprechauns también son conocidos por conceder deseos a aquellos que los atrapan. Los Clurichauns son duendes celtas que a menudo se confunden con los Leprechauns. A diferencia de los Leprechauns, los Clurichauns son conocidos por ser seres bastante maliciosos. Se les describe como duendes borrachos que se esconden en las bodegas de las casas y que, a menudo, causan problemas en ellas. Son conocidos por su habilidad para transformar objetos en oro, pero también se les relaciona con el consumo excesivo de alcohol y se dice que, a menudo, roban bebidas alcohólicas de las casas de los humanos. Los Fardarrix son duendes pelirrojos que a menudo se visten con abrigos verdes. Se les describe como seres juguetones y astutos que disfrutan haciendo trucos y bromas a los humanos. También se dice que son seres bastante violentos y crueles, y que a veces juegan malas pasadas a los viajeros solitarios en las carreteras. A pesar de su naturaleza juguetona y maliciosa, se cree que tienen habilidades mágicas y que pueden controlar la naturaleza, especialmente el clima y los vientos. Las hadas han sido un elemento clave de la mitología europea durante siglos. Estos seres mágicos, también conocidos como seres fééricos, espíritus de la naturaleza o simplemente hadas, se han convertido en parte de la cultura popular en toda Europa y en todo el mundo. A menudo se les describe como seres mágicos, hermosos y benévolos, pero también pueden ser peligrosos si se los enfurece o se los trata mal. Aunque la imagen popular de las hadas se asocia a menudo con las mujeres bellas y aladas vestidas con vestidos de flores, en la mitología europea, las hadas pueden tomar muchas formas diferentes. Algunas hadas se representan con colas de pez y conchas en la cabeza, mientras que otras tienen alas y se asocian con el aire y el viento. En general, las hadas se les atribuye habilidades mágicas, como la capacidad de controlar el clima y las mareas, y de otorgar dones y maldiciones a los mortales. Las hadas también son conocidas por ser seres muy sociales, y se dice que a menudo se reúnen en grupos llamados cortesféricas en lugares como bosques y arroyos. Se cree que estos cortes están llenos de música, danza y alegría, y que a menudo invitan a los mortales a unirse a ellos en sus fiestas. Sin embargo, también se dice que los mortales deben tener cuidado en ofender a las hadas, ya que pueden ser muy vengativas y crueles si se las molesta. Hay varios tipos de hadas, entre ellas las más comunes son, las hadas de los bosques, son las hadas más comunes en la cultura europea y se les asocia con los bosques y la naturaleza. Estas hadas suelen ser representadas con alas y vestidos con hojas y flores y se les describe como seres amables y benevolentes que ayudan a los viajeros perdidos y a los animales heridos. Las hadas de los bosques también se les atribuye la capacidad de controlar el crecimiento de las plantas y de los árboles, y son conocidas por ser las protectoras de los bosques y su fauna. Las hadas del agua se asocian con los cuerpos de agua, como ríos, lagos y mares. Estas hadas suelen ser representadas con colas de pez y conchas en la cabeza. A menudo se les describe como seres amables y hermosos, pero también se dice que pueden ser peligrosas si se las enfurece o si se las trata mal. Se cree que las hadas del agua tienen habilidades mágicas que les permiten controlar el clima y las mareas. Las hadas del aire se les asocia con los elementos del aire y el viento. A menudo se les representa como seres etéreos con alas, vestidos con nubes y vapores. Se dice que son seres amables y benevolentes que disfrutan jugando con los vientos y creando vórtices de aire y vientos huracanados. Las hadas del aire también se les atribuye la capacidad de controlar el clima y el tiempo, y son conocidas por ser las protectoras de los viajeros en el aire. La mitología nórdica es rica en criaturas mágicas, y los duendes y hadas son algunos de los seres más populares en esta tradición. Los duendes nórdicos, también conocidos como alfar, son criaturas similares a los elfos en apariencia y habilidades, pero se consideran seres más terrenales y cercanos a la naturaleza. Se cree que los duendes viven en bosques, montañas y prados, y se dice que son muy protectores con los animales y plantas de su entorno. Por otro lado, las hadas en la mitología nórdica se conocen como disir o valquirias, y se consideran seres divinos que protegen a los guerreros caídos en la batalla y los llevan al Valhalla, el hogar de los dioses. Sin embargo, las hadas también se asocian con la fertilidad y la protección de la naturaleza, y se dice que pueden otorgar bendiciones a quienes les son fieles. Tanto los duendes como las hadas en la mitología nórdica se representan a menudo con características humanas, pero con habilidades mágicas y sobrenaturales, como la capacidad de volar o cambiar de forma. A menudo se les describe como seres benevolentes, aunque también se cree que pueden ser vengativos si se les ofende o se les trata mal. Aparte de estas culturas, también podemos encontrar referencias en otras como por ejemplo, en la mitología griega, las hadas se conocen como ninfas y se creen que habitan en los bosques, ríos y montañas. Son seres divinos que se asocian con la fertilidad y la naturaleza. También se cree que pueden otorgar bendiciones a los humanos, pero también pueden ser vengativas si se las ofende. En la mitología japonesa, los duendes se conocen como youkai y se asocian con la naturaleza y la magia. Hay muchos tipos diferentes de youkai, cada uno con sus propias características y habilidades. Algunos son protectores de la naturaleza, mientras que otros pueden ser peligrosos o malvados. En la mitología africana, los duendes se conocen como asisa y se asocian con la naturaleza y los espíritus. Estos seres se creen que habitan en los bosques y las montañas, y se consideran protectores de los animales y la naturaleza. También se cree que pueden otorgar bendiciones a los humanos que tratan a la naturaleza con respeto y cuidado. En conclusión, los duendes y hadas son seres míticos que se han encontrado en diferentes culturas y tradiciones de todo el mundo, y se asocian a menudo con la naturaleza, la magia y lo sobrenatural. Aunque pueden variar en apariencia y características dependiendo de la cultura, estos seres siempre han fascinado a la humanidad y forman parte del imaginario colectivo desde hace siglos. Espero que el video sobre los duendes y hadas en varias culturas haya sido útil e interesante. Hasta la próxima.